y que onda banda estamos aquí de vuelta con finelight at freddy's a ver este juego nadie me lo pidió pero yo lo quiero probar es la primera vez que lo estoy jugando si la primera vez que veo este juego no así que más o menos sé cómo jugarlo y pues vamos a ver cómo va el guantar freddy fosper pizza bla 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 noche uno ok ya estamos aquí ah quien llama no hay nadie en casa no hay nadie en casa no hay nadie en casa vete hola 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 uh i wanted to record a message for you for me oh 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 ok ok cállate ya conchetumadre todo lo que dices es zzz escucho algo escucho algo escucho algo escucho algo pero ese anciano no me deja escuchar señor cállese ya por favor escuché pasos oh bonnie bonnie que haces ahí alguien se metió alguien se metió a la pizzería y me anda moviendo los muñecos no sé creo que escucha el foxy 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 escucho el foxy no sé ni para qué enciendo las luces de ese lado si ni chica ni se ha movido escuché pasos escuché pasos escuché pasos escuché pasos se movió Bonnie se movió Bonnie se movió Bonnie se movió Bonnie ¿qué es eso? ay ya me cagué ahí está ahí está véalo me cagué todo escuché pasos escucho pasos escucho pasos escucho pasos aaaah ¿hola? aaaah Se fue, se fue. No, sigue ahí, le veo la sombra. Pero chica viene, ¿eh? Chica ya... ¿Se fue? Yo creo que sí. ¡Ah! Pero, 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 carajo, vete. ¿Foxy? ¿Pero quién es la que está ahí, entonces? Sigue ahí, ¿por qué no se va? Ahí yo veo a alguien. Mira, ahí está alguien. Es chica, es chica. Y ese conejo sigue ahí, ¿por qué no se va? A ver, voy a quedar aquí. Sigue ahí, carajo, ¿por qué no se va? Chica sigue ahí. ¿Qué? Ya. Vete. 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 Sigue ahí, ¿por qué no se va? Vete. Creo que ahora sí se fue. Creo. No estoy seguro. Ahora sí se fue. ¡Se fue! Bien. Tengo miedo. 5M. 5M. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. ¿Hola? No confío en ti, carbón. No, no, no confío en ti. Chica no la ha visto, ¿eh? Vamos, amanece ya. Toma. Toma. Noche 1, pa. Noche 1. Me cago en todo. Me cago en todo. Y muy bien, vamos con la noche 2. De una vez. ¿Vale? Ya estamos aquí. Oh, me vuelven a llamar. Señor, por favor, ya le dije que no me llame. Ya le dije que no me llame. Qué pesado eres con llamarme, ¿eh? Qué pesado eres. Aquí están todos, bonitos y gorditos, ¿eh? Hola. Sí. Sí. Día 2, ¿verdad? Qué hermoso. Sí, no te quiero de actividad. Bueno, ya cállese. Me estorba su... Habla mucho. Habla mucho. Hola, madre. A ver, Bonnie. ¿Ya vienes a tocar las pelotas, Bonnie? ¿En serio? A ver, la de aquí... La de la derecha aún no la voy a activar. Ni la voy a tocar porque... Pues chicas ni Freddy se han movido. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces ahí, guapo? ¿Qué haces ahí? A ver, está un poco lejos, así que voy a... Vamos a relajarnos. Tomarnos un mate. Y, pues ya, relajarnos. Ok, ya nos relajamos mucho. Ay, ¿qué haces ahí? ¡Ja, ja, ja! A ver... Están... Están calmados, ¿eh? Están calmaditos, ¿eh? Qué bueno. Me gusta, me gusta. Que estén quietecitos. Me gusta. Ay, ¿quién es ese? ¿Chica? ¡Chica, chica! ¡Chica, por favor! ¡Uy! Vamos a ver. La verdad, noche 2 aún sigue estando bastante calmado todo. Pensé que iba a estar un poquito más. No sé, que ya a esta hora ya iba a estar Bonnie aquí. Y chica ya, pues ya adentro, mejor dicho. Y Foxy... Es que yo pensaba que iba a haber más acción, pero... Veo que está todo calmadito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chica sigue ahí, así que... Quieto. ¡Pero mira! ¡Chica sigue ahí! ¡Y Bonnie ahí! ¡Y ya son las 2! ¡Van a ser las 3, capo! Bueno, creo que voy a ir a hacerme... No sé. ¡Están recalmados! ¡Están calmadísimos! ¡Hasta me da miedo lo calmado que están! ¡Oh! ¡Coño! ¡Coño! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¡No, amigo! Escucho pasos. Ya salió, salió Bonnie ahí. Mira, es que fue la grandísima puta. Está ahí. Se ha teletransportado. O sea, checa esto. De aquí, aquí. No lo veo, ¿eh? Me cagué, me cagué. Se está usando Ender Perlas. No me engaña. Chica se movió, ¿eh? Chica se movió. Cuidado. ¡Madre mía! Pero, pues, se andan... ¡Oh! Se andan teletransportando a unas distancias increíbles, ¿eh? Y chica ya viene. Chica ya viene. Chica ya viene. Se fue, se fue, se fue. Chica, 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 chica. Bien. ¡Eh! ¡Chica! ¿Dónde está el conejo? ¿Dónde está el conejo? ¿Dónde está el puto conejo? ¿Dónde está el puto conejo? Ahí está, ahí está. Chica, otra vez se anda moviendo, chica. Ahí está, chica, de nuevo. ¡Oh! Bien. Chica, no se me ha asomado aquí ni una sola vez, ¿eh? Creo que, que, que... Le espanto, ¿eh? Cuando ve mi cara dice... ¡No! Apaga, apaga, apaga. No que esté batería. Luego viene alto el recibo. Ahí está, Bonnie. Ahí está, chica. Foxy ni se ha asomado. Perfecto. ¡5M! ¡5M! ¡Van a ser las 6, capo! ¡Ya van a ser las 6! Y escucho... ¡Ruido de la cochina! ¡La cochina! ¡Ja, ja, 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 ja! Escucho arriba de la cochina, ¡qué mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, estoy full concentrado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No van a poder conmigo! ¡Ya van a ser las 6! ¡Amanece! Me quedo aquí. Aquí me quedo. Buenas noches. ¡No más! ¡Ya están 10% de batería! ¡Están 10%! ¡8! ¡7! ¡Toma! ¡Qué 7! ¡Ni qué tal! ¡Ya son las 6! ¡Punto! ¡Son las 6! Bueno, esto aquí lo vamos a dejar. Después en otro video os sigo a las siguientes noches. ¡Suscríbete al canal!